Música Signa el árbitro Dornel de paso de los libres, hizo sonar el silbato, comenzó el juego, movió Chaco Forever Música 12 minutos y Adi Tigreo de esquina para Guaraní Antonio Franco, de izquierda le va a pegar el pelado Enrique, la pelota caerá en el área De izquierda adereza vendrá esta pelota, le pega Alejandro Enrique, la pelota bajó, le pegó, le pega GOL GOL De Guaraní Antonio Franco, si chino, el chino Ramírez, vino al centro preciso desde la izquierda de Alejandro Enrique, bajó de golpe sobre el vértice, del área chica ahí con el taco casi, le pegó César Ramírez, la pelota se le coló por arriba a Sanchosi, infló las piedras en 13 Y quiso hacer el chino Ramírez, porque en cortada apareció solito por derecha y me parece que quiso meter el centro, pero le salió muy fuerte y por poco de palomita no llega Morínigo Viene para despejarla Romero, la pelota está en la mitad de la cancha, la vino a buscar Escobar, Escobar metió el cabezazo, el toro la despeja, la mete en campo chaqueño, la viene a buscar David Romero Romero la desequivocó, le dejó para Torres, está Torres, está Torres, está Torres al piso, va Sanchosi, Morínigo tiró gol ¡Gol! 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 De igual a que Antonio Franco, si, el negro, Marco Morínio, para goles lo trajeron, para goles ser Morínio aquí, pescador Bien, va a comenzar el segundo tiempo Vamos a mover Guaraní, Antonio Franco Arco Que va a ocupar Poncio El que da espaldas al centro Sonó el siluato de Dormel Comenzó el segundo tiempo Movió Guaraní, Antonio Franco Hacia la derecha Justito para cortar Estaba ahí el jugador Verón La va despejando finalmente El jugador Romero Hacia la derecha para Vera Vera metió el pelotazo arriba Allá al área con el pecho La baja, la controla Cuellar hacia las manos Del arquero Gonzalo Poncio Para Forever Le va a pegar a Alvarenga Alvarenga la va a ubicar Y va a buscar la cabeza de alguno de los defensores que subió para cabecear Ahí está Vendrá Y ahora sí salió la tarjeta para ella ¿Para quién? ¿Para Ramírez o para Silva? Para mí para Silva Vale A ver Bien Y vendrá el tiro libre Para el equipo Formoseño le pega Alvarenga La ubicó en el área De cabeza la va despejando Allá Daniel Cuellar La pelota le va a quedar al chino Romírez El chino arrancará por izquierda Metió el pelotazo arriba Para la carrera de Benchini Que va apenas para despejar Facundo Escobar La pelota hoy Aquí con la pelota está Gastón Gastón la va dejando para el chino Romírez El chino cruza la mitad de la cancha Va en diagonal Llegará al carril del medio La aburrida hacia la derecha Para el pelado Enríquez Va al pelado por el medio Va Morales Ahí está ¡Gol! 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 De Guaraní Antonio Franco ¡Sí! El grandote Morales Notable jugada de Guaraní Notable jugada del chino Romírez Que la unió para Enríquez Que iba metido por derecha Y este sacó un centro rasante Medido Y iba por el medio El grandote No hizo más que tocarla de derecha La anidó en el fondo del arco Desachosa De Guaraní en 35 Gana 3 a 0 Forever